Vamos a hablar del frente de izquierda que después de las últimas elecciones se consolidó como la cuarta fuerza a nivel nacional, pero que tuvo en algunos distritos de la República Argentina sorpresas para el electorado nacional y también para el electorado provincial. Vamos a hablar particularmente de lo que ocurrió en la provincia de Jujuy. Estamos junto a Alejandro Vilca, diputado provincial electo por el FIT. Alejandro, buen día. ¿Cómo le va? Muy buenos días. Sí, un poco lo que voy a decir. Sí, en una provincia donde hay un contraste muy grande entre una concentración del poder y la riqueza en un régimen político de peronistas y radicales que han venido gobernando durante mucho tiempo y por otro lado, la miseria, la precarización laboral, un 50% de los trabajadores precarios, la pobreza que alcanza cerca de un 42%, una elección del frente de izquierda importante, la verdad que ha levantado el ánimo de muchos sectores trabajadores, sectores populares, la juventud, las mujeres y los pueblos originarios que realmente vieron que se puede enfrentar a los poderosos en una provincia como la nuestra. Alejandro, ingresaron por el frente de izquierda 4 diputados locales, legisladores provinciales a la legislatura local de la provincia. No tenían antes legisladores. Ingresaron concejales en el municipio de San Salvador de Jujuy. Ganaron la municipalidad de Ledesma. Es decir que el crecimiento es importante del FIT en la provincia y a nivel nacional. Pero hay una historia de vida tuya que tiene que ver con una persona simple que recorre el barrio Alto Comedero permanentemente, pero ¿de qué características la recorre? Sí, yo soy obrero de la recolección de residuos en San Salvador de Jujuy, en el municipio, en la zona populares de Alto Comedero. Y la verdad que desde ahí empezamos a organizarnos con el frente de izquierda y el PTS para poder construir una alternativa política de los trabajadores. Yo creo que eso ha sido importante porque ha demostrado que los trabajadores no solamente podemos luchar por nuestras reivindicaciones inmediatas, salariales, sino también que podemos plantear una alternativa política donde valga más la vida que la ganancia de los empresarios. Porque nosotros en cierta manera pensamos eso, que los trabajadores son los que producen todas las riquezas y por qué no nosotros empezar a planificar otra provincia y otro país al servicio de todos. Ahora, ¿cómo fue el diálogo con los vecinos? La verdad que es muy importante porque también se apropió de una campaña política que generó mucha expectativa no solamente en San Salvador de Jujuy, donde alcanzamos cerca del 25%, o Palpalá, el 20%, o Libertador también el 19%, sino que en toda la provincia, desde La Puna, La Quebrada, El Ramal, Jujeño, se ha creado un gran movimiento alrededor de nuestra campaña porque, bueno, entre un régimen político que han venido gobernando más de 20 años, el bipartidismo, donde los mismos candidatos se repetían y son empresarios, dueños de los ingenios, de las mineras, de los grandes terratenientes, una campaña de trabajadores, con trabajadores de las principales fábricas, mineros, de la ESMA, de docentes, la verdad que ha concitado mucha atención y la verdad que ha sido un resultado importante, pero también ha levantado el ánimo de muchos trabajadores que hoy se quieren enfrentar a un gobierno que realmente no le da salida ni perspectiva. Alejandro, ¿vos estás de licencia en tu trabajo? Sí, pedí unos días de licencia, pero después de las elecciones, por el 22, el 23, ya tuve que volver a trabajar, así que, bueno, hoy me pedí unos días para estar acá. ¿Qué horario haces en tu trabajo? No, y entramos nosotros cerca de las 4, 4 y media, a recorrer Alto Comerí, y bueno, a seguir corriendo detrás del camión, una tarea sacrificada y valorable, y yo creo que eso también, como te decía, queremos demostrarles que los trabajadores podemos también pensar en política y darle una salida a él. Vas a asumir el 10 de diciembre el cargo de diputado provincial, ahí sí ya te tenés que tomar una licencia más prolongada, por lo menos de 4 años. Sí, la situación de Jujuy también lo amerita, hoy hay un ataque hacia los docentes, se están cerrando profesorados, hay una situación angustiante en varias dependencias, despidos en ADPEG, en arquitectura y habilidad, y muchos trabajadores nos plantean, los diputados son de los trabajadores y nosotros tenemos que estar al frente, y bueno, esa será nuestra tarea de acá en adelante. Y seguir trabajando y en contacto con lo que tiene que ver la política a nivel nacional y a nivel provincial. Sí, como vos decías, el resultado de la izquierda ha sido importante, más de 1.200.000 votos, y bueno, con figuras importantes como Nicolás, Miriam Bregman, y en el interior, digamos, no solamente en Mendoza, Santa Cruz, Salta, bueno, en Jujuy ha sido muy importante, y bueno, se abre un camino acá muy importante para el crecimiento de la izquierda, pero también de una alternativa y la necesidad de construir un partido de nuestra clase. Alejandro Vilca, gracias por esto en la televisión pública. Gracias.